El plan Colombia Siembra, que consiste en sembrar un millón de nuevas hectáreas en el país, para sumarlas a las 7 millones 100 mil, está motivado por la seguridad alimentaria de Colombia. Yo le llamo soberanía alimentaria. Es un plan que busca que en Colombia se produzcan directamente en nuestros campos los alimentos que nos sirven a la mesa. Hoy la mesa de colombianos está llena de productos importados. Nosotros queremos que esté llena de productos cosechados por nuestros campesinos. Ese es mi orgullo y ese es mi propósito. Esa es la instrucción que tengo del presidente Santos y entre todos, con ustedes y nosotros, vamos a volver realidad la transformación del campo colombiano con un millón de hectáreas sembradas que lo que buscan es la seguridad alimentaria de este país. Vamos a dejar de estar consumiendo productos importados, porque consumimos nuestra mesa llena de productos importados, pero la pobreza sí es más de Colombia y eso no puede seguir pasando. Tenemos cómo transformar eso, apoyemos a nuestros productores, consumamos productos nacionales y sigamos esforzándonos porque cada que usted compra un producto nacional está ayudando a uno de esos 12 millones de campesinos que son los que garantizan la seguridad alimentaria de este país.